Hola amigos, ya veis, majestuoso el K2, aquí ahora unos 25 bajo cero, esta noche ha hecho 35, pero os quiero desear una feliz salida de año, un año muy malo para todos, pero que seguro que el 2021 será muchísimo mejor, segurísimo. Así que desde el K2, desde uno de los lugares para mí más especiales del mundo, os deseo un feliz 2021. ¡Gracias!